¿Qué es la calle Luján? A ver si hay alguna negociación y estamos con Analia y otro de los ocupantes, Daniel y Rubén. Si nos pueden contar un poco qué es lo que ustedes están viviendo en este momento y si a la fecha alguna de las autoridades municipales o provinciales se acercaron para preguntar qué necesitaban. No, en ningún momento. Nosotros hace ocho meses que estamos acá adentro, no vino nadie a vernos, no tenemos respuesta del intendente, no vinieron a ver cómo vivimos, hay familia, hay embarazada, hay chicos, pero nadie se bajó. Nosotros fuimos muchas veces al municipio a tratar de hablar con el juez y después nos dijo que él con usurpadores no se maneja. Bueno, el intendente de Avellaneda y así como entramos que íbamos a salir, que él no se hace cargo de nada, que así como entramos vamos a salir. Él con usurpadores no se maneja y nos dijo una respuesta de que a dónde estábamos nosotros antes de entrar acá. Pero nunca tuvimos una respuesta favorable, nunca mandó un asistente social, dio órdenes a todo el municipio que no baje nada, no nos quiso ayudar en nada. Y bueno, esa es la respuesta que le dio el intendente a nosotros. O sea que no solo ustedes, sino que los chicos han quedado desprotegidos, no les acercaron ningún tipo de... Van a hacer un comedor comunitario, una copa de leche y él nos encerró la puerta de la cara y dio órdenes, van al municipio para que no nos bajen mercadería porque el desalojo ya estaba, que él no puede hacer nada, que con usurpadores no se maneja. Hay muchas viviendas usurpadas en Avellaneda, lo que llama la atención es el interés en este predio especialmente. ¿Ustedes saben si esto está por venderse, si hay algún proyecto? Mirá, hace 20 años que la fábrica esta está abandonada, después de que nosotros nos metimos el 7 de febrero, de que estamos acá, que empezaron los intereses. Sabemos, somos conscientes que sabemos que esto va a ser un parque industrial. O sea que esto es un emprendimiento donde también el municipio tiene cierto interés. Exactamente. Está metido el municipio, pero lo que pasa es que el intendente no nos da bola. Mirá los chicos. Prácticamente están en la calle. Y vos fijate que él está en un techo, él tiene un techo, él tiene todo. Mirá los chicos. Mirá. Monitorea todos los chicos. Todos los chicos en la calle. ¿Dónde vos me y todos esos chicos? ¿Eh? Que tengan poquito de razón. Y se fije que piense un poco en los chicos. Y que no piense solamente en la política, que tiene un techo digno, nada más. Nuestro delito es ser pobre y no tener donde vivir. Es lo único. Es lo único que podemos hacer. Un techo digno, nada más. Es lo único que pido. Mirá lo que es ahora, chicos. Bueno, gracias. 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 Gracias.